Hace que este sitio sea conocido como la Pompeya de América. Qué buena vista, mi amor, ¿eh? Clima bien tropical. En Salvador... ¡Wow! ¡Uy, la...! ¡Uh! Bienvenidos a un nuevo video por acá, por el Salvador. Takuna Matata recorriendo Centroamérica. Estamos dejando esta playa que se llama... Misata. Misata. De todo lo que hicimos recorriendo desde la Libertad hacia el norte. ¿Sería norte? Hacia... No, sería hacia el oeste. Hacia el puerto. Hacia arriba, mal llamado. Fue la que encontramos un poco más amplia para entrar con el Motorhome, porque todo lo que estuvimos recorriendo antes es como calles súper estrechas, muchos hoteles, así que... Un pueblito bien de turismo para venir en hoteles, como decimos, en el Motorhome. Nos estamos yendo a conocer uno de los lugares más emblemáticos, o que más queremos conocer, acá en el Salvador. Y estamos cruzando a un nuevo departamento, departamento de Sonsonate. Seguimos recorriendo las rutas salvadoreñas. Clima bien tropical, hay sol atrás y está lloviendo. De la nada, pero lo voy a llover. Después de un largo día de viaje, hemos estacionado acá, afuera del comunicado, mi súper. Como nos preguntaba el encargado, podemos dormir acá, hay seguridad toda la noche. Y acá, muy cerquita, están las joyas de Cerem, así que mañana va a ser el primer lugar que vamos a visitar. Esta vez, para hacer algo distinto, en vez de mostrarles los precios en el súper, hicimos la compra. La verdad es que en el supermercado que visitamos, no había tanta variedad de marcas, como les hemos mostrado en otros videos. Por ahí hay ciertos productos que no compramos, y además hicimos algunas compras que no son habituales, como por ejemplo, compramos una panquequera, porque la que tenemos ya no le quedaba nada de teflón. Toda esta compra que ven acá, sobre la mesa, nos gastamos 69 dólares. La verdad es que nos ha parecido bastante económico. Hay pocas frutas, verduras, porque no había mucho. Esta vez no compramos cerveza. ¿Qué se viene en la sección de Santi Cocina hoy? Las hamburguesas que te gustan mucho. Las hamburguesas de soja texturizada. Cuando empezamos a viajar, descubrimos la soja texturizada, que no habíamos comido nunca antes. Y la verdad es que nos gustó mucho, nos parece una muy buena opción. Sí, ya sea porque alguien quiere reemplazar la carne o no. Digamos que no, nos pareció muy rica, tanto para la hamburguesa, para salsa. Y afuera es práctico porque podés tener una bolsa en la alacena y la sacás en cualquier momento. ¿Cuál es la receta para estos medallones, hamburguesas, como le quieran llamar? Cebolla, pimiento, cebolla de verdeo. Ahora las empecé a hacer sin saltear, antes siempre las salteaba. O sea, corto la cebolla, la cebollita verde y el pimiento bien chiquitito. Dos huevos, la soja texturizada previamente hidratada. Un poquito de pan rallado y un poquito de harina de antes. Salieron un poquito grandes las hamburguesas. Lo bueno es que con una de estas quedabas... Pipón, pipón. A ver, tienen mucha pinta. Son deliciosas. Hacían mucho que no hacían. Te quedaron muy buenas. Buen provecho. Última tarea del día. Grabamos los platos y nos vamos a dormir. En esta casa nos dividimos siempre a tareas. Un hola, otra cocina. En su casa, ¿cómo hacen? ¿Se dividen las tareas? ¿Las hace solo uno? ¿Qué onda? Cuéntanos, leemos en los comentarios. Buen día. Comenzando la mañana por acá. Pero antes de seguir recorriendo El Salvador, tengo que hacer unas cositas en la compu. Y se las voy a compartir porque sé que van a ser de mucha utilidad para todos aquellos que nos estén mirando y que estén planificando hacer un viaje como el nuestro de Ushuaia-Alaska o bien viajar a Estados Unidos. Por ejemplo, a ver la Copa América el año que viene. Nosotros, como argentinos, necesitamos tener una visa para ingresar a Estados Unidos. Otra alternativa es que para aquellos que tenemos ciudadanía italiana podemos ingresar con nuestro pasaporte. Se debe de todas maneras tramitar una autorización, pero es súper rápida y súper fácil. Hasta el momento, esa es nuestra situación. Santi cuenta ya con la visa para Estados Unidos y yo pensaba ingresar con mi pasaporte italiano. Pero hay una cosita a tener en cuenta. Como argentinos, con visa te dan 180 días para estar en Estados Unidos, pero con el pasaporte italiano te dan solamente 90 días. Y como nosotros queremos tener la misma cantidad de días, lo que voy a hacer es intentar tramitar mi visa. Así que me contacté con los chicos de DLD Translation Hub, que ellos, además de dedicarse a hacer asesorías y armados de carpeta para la ciudadanía italiana, también te asesoran con la visa para Estados Unidos. Entonces tengo que completar un formulario donde analizan para ver si es posible que yo tramite mi visa. Así que ya sea que quieras tramitar tu ciudadanía italiana para irte a Europa, viajar a Estados Unidos o lo que fuese, o bien tramitar la visa para Estados Unidos, te puedes contactar con ellos. Te dejamos información en la descripción de este video. Y recuerda que usando el código CARISANTY vas a tener un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés en cualquiera de los servicios que contrates con ellos. Así que ahora a cruzar los dedos para lograr tener la visa y que podamos tener los dos la misma cantidad de días cuando lleguemos a Estados Unidos próximamente. Y nos vamos del patio que tuvimos. Supermercado, re tranquilo igual. Y fresco. Sí. O sea, no para andar tapada con frazada, pero con el ventilador. Supermercado. Ahora igualmente ya hace calor. Ahora hacen 31 grados. Sensación de 34. Pero dormimos muy bien. Ya estamos en la ruta de nuevo para ir hacia nuestro próximo destino, que es la joya de Serén. Un sitio arqueológico muy importante. Mucha historia tiene. Así que estamos bien cerquita acá. Y vamos a venir ayer. Menos mal que no lo hicimos porque era lunes y estaba cerrado. Así que ya estamos de camino para ir. Ya ingresamos a la joya de Serén. Es muy gracioso porque siempre que vamos a un lugar nos dicen Ah, pueden estacionar allá a la sombrita. Nosotros siempre pedimos sol para que vayan cargando los paneles. Para que sepan, tiene un costo de entrada de 10 dólares por persona y te cobran un dólar. El estacionamiento se puede pagar con tarjeta. Este sitio es sumamente importante. Es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO en el año 1993. Y es famoso porque la historia que tiene hace que este sitio sea conocido como la Pompeya de América. Para los que no sepan cuál es la historia de Pompeya, que en algún momento iremos a conocer, es una triste historia de un pueblo en Italia que en el año 79 después de Cristo quedó debajo de la lava de la ceniza del Monte Vesubio. Y acá pasó algo muy parecido. Así que ahora les vamos a estar contando más de la historia de este lugar que es algo bastante único acá en América. No se puede ingresar con mascotas, drones y las cámaras de fotos. Si uno ingresa, no se puede sacar fotos con flash. Esto es lo que vamos a ingresar a conocer ahora. Es la primera vez que vamos a ver un lugar, en realidad, que está bajo techo. Es decir, que no es que vamos a estar visitando ruinas como fue en el caso de las ruinas de Copán. Que aproximadamente en el año 250 después de Cristo, toda esta zona acá central de El Salvador quedó debajo de las cenizas por la erupción del volcán Hilo Pango. Entonces pasaron muchísimos años para que recién este suelo se convirtiera en fértil de nuevo y la gente comenzara a hacer sus cultivos. En el año 400 aproximadamente es cuando se crea este asentamiento de la Joya de Serén. Pero alrededor del año 600 erupciona el volcán Loma Caldera, muy cerquita de acá. Y esa erupción hizo que todo este asentamiento quedara cubierto por 14 capas de ceniza. A diferencia de lo que pasó en Pompeya, afectó a muchísima gente, falleció en esa tragedia. Acá no han encontrado cuerpos, por lo que se estima que la gente alcanzó a salir. Entonces lo que quedó todo por debajo de estas 14 capas es el pueblo y el asentamiento. En el año 1976 se estaban empezando a hacer unas excavaciones para hacer la construcción de unos hilos por acá y se encontraron con que había algo. Entonces ahí empezaron a hacer investigaciones y así es como descubren que debajo de todas estas 14 capas de cenizas había asentamientos precolombinos de las civilizaciones mayas de acá. Y dicen que esto es algo único en El Salvador. Así que la verdad es que estoy como súper emocionada con esto. Todas las excavaciones e investigaciones se vieron afectadas por la guerra civil que ocurrió acá en El Salvador entre el 80 y el 90, pero después las retomaron. Y bueno, como les decía al principio, este sitio es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO porque uno puede venir por acá que, como les contábamos, está todo protegido acá con bajo techo y ver cómo eran las construcciones, cómo vivía la gente por allá en el 400, entre el 400 y el 600. ¡Qué locura! Qué locura que esa casa haya sido del año 400, ¿no? Lo que más me llamó la atención es todo, cómo está todo protegido. Es la primera vez que vemos así un lugar protegido, incluso con todo tejido para que no entren ni los pájaros, ni nada, está perfectamente resguardado. Miren acá cómo se pueden ver todas las capas de ceniza que contaba Carlos recién. Qué impresionante la altura de la ceniza, cómo quedó todo sepultado. Lo que hay que destacar es que gracias a las cenizas, todo el pueblo quedó, si bien en su momento fue una tragedia porque quedó bajo las cenizas, eso fue lo que permitió hoy en día la conservación de cómo encontramos las cosas hoy y que haya estado todo tan intacto, por decir así, a pesar de la cantidad de años que pasaron. Y además de los carteles para leer, está esto en braille para que uno pueda tocar y comprender el lugar. Esto que está acá es ese Temazcal que está ahí, que dice que era un lugar para purificación del cuerpo y el espíritu. Me gusta que esté esto acá, así, porque te da re idea de lo que estás viendo atrás. Y acá desde el mirador vamos a ver el río Sucio, que dice que era de vital importancia para la sociedad. Esta que estaba instalada acá, a la vera del río. Acá tenemos lo que era un dormitorio, la bodega, la cocina, son espacios, como uno puede ver, bien pequeños. Y en todo lo que nosotros estamos viendo acá, digamos, que hay un montón de cartelería con las explicaciones, cuenta que en estos sitios se identificaron como tales porque se han encontrado elementos alusivos al sector de la comunidad del que estamos hablando. Que están en un museo que está afuera, está por allá, ya lo vamos a ir a visitar. Y estas dos estructuras acá, esto es la casa de la chamana, y frente se encontraba la casa, digamos, un centro ceremonial. Esto es lo que más me gustó, es la parte que más... Y está como más conservada. Montera está. Sí, no me dejan de sorprender el tamaño de las construcciones, o sea... Sí, de pedo que entrabas ahí adentro. Lo que más me impacta es saber que, no sé, esas cositas que están atadas ahí, que no sé con qué habrán estado atadas, estén de hace tantos, tantos, miles de años acá resguardados. Acá hay una representación. Ah, pero lo chiquito que es. O sea, es re chiquita la puerta, mire, que llega a la altura de las cordillas. ¿Dónde estamos? En un sauna. Se escucha que se repota como un baño de la casa. Estos baños los usaban las mujeres después del parto, y las personas enfermas, para que el vapor, digamos, nos ayudara a curarse de la enfermedad. Así que esta es una réplica. Tampoco no puede ver el tamaño de las construcciones. Había acá, ahora entendimos, ahí prendían fuego, entonces esto calentaba las piedras. Y así da el efecto sabor. Ya estamos en el museo. Acá estábamos leyendo que, como les contaba, este es uno de los sitios más importantes del área Mesoamérica, podíamos por la conservación, que se pudieron ver cómo eran los trabajos, cómo se vivía y demás. Acá tenemos un mapa, el área Mesoamérica empieza desde el río Lerma y Sinaloa, en México, hasta la península de Nicoya, en Costa Rica. Y en este mapa se pueden ver un montón de asentamientos que hubieron en todo ese periodo, que fue el periodo clásico. Acá tenemos Copán, para ubicarlos en el mapa donde estuvimos antes. Acá tenemos la joya de Serén. Próximamente estaremos conociendo Tikal, en Guatemala. Son de las que más me suenan. Y acá tenemos también Teotihuacán, que lo habíamos estado mencionando en el otro video. Bueno, y hay un montón de otros asentamientos que hubieron en aquel entonces. Qué increíble ver cómo las construcciones se han ido dando todas sobre capas de erupciones de volcanes. Próximamente vamos a estar visitando el lago Coatepeque, que hoy en día es un lago formado en la boca, digamos, en la caldera de este volcán. Fíjense, esto tenemos, es del 10 al 40.000 a.C. Esa es la capa. Después existe otra, que es la de la caldera del Hilo Pango, que les estaba contando que había sido como en el 250 más o menos la erupción. Después, sobre esa capa, es donde se construye la joya de Serén, que después tenemos la erupción del Loma Caldera. Después viene la erupción del Boquerón, que es un volcán muy cerquita acá de San Salvador. Y después estuvo la erupción también del volcán Playón en el año 1658. Así que fueron un montón de erupciones de volcanes las que afectaron a esta zona en la que estamos recorriendo acá. En el museo, además de ver un montón de piezas que fueron encontradas, explicaciones, hay representaciones de cómo era la vida en la joya de Serén. Esto fue lo que más me llamó la atención de todo el museo. De este lado hay mazorcas de maíz, que miren cómo quedaron. No sé cuál es el término, si petrificadas o qué. De este lado hay raíces de yuca también, que miren cómo quedaron. Lo que me gusta de ver esto es que realmente te evidencia que su dieta era base de maíz y de yuca. La verdad es que está muy bueno. Me gustó creo que más el museo. O sea, es un complemento completo. Yo esperaba encontrar como que todas estas piezas que están en el museo ahí, porque pensé que estaban como naturalmente todo puesto ahí, pero bueno, las piezas fueron extraídas para conservar acá en el museo. Entonces como que el complemento de las dos cosas está muy bueno. Mirá el tamaño de esta olla, o sea... Tremendo, alto guiso. Y miren acá, una huella quedó de un pie, como si fuese en barro. ¿Se podrán medir el tamaño del pie? Parece bastante chiquito, ¿no? Y acá se encontraron fragmentos de lanza, de obsidiana, que es esta piedra negra. Y acá también de obsidiana navajas. Acá hay una demostración de cómo eran las construcciones, digamos, las realizaciones de los cercos con hechos de varas. ¡Qué loco! ¡Qué loco el tiempo que tiene eso! ¿Cómo está conservado? Impresionante. Como estaba mostrando Santi recién, que se habían hallado restos de plantas y demás, dice que también se hicieron análisis de restos orgánicos. Bueno, se encontraron, digamos, en lo que respecta a comida, ayote, aguacate, chile, achiote, yuca, maíz, frijoles, cacao y demás. Pero lo que me sorprende es que también explica que muchas de esas cosas se usaban para, tenían un uso medicinal. Esto sí que no lo había visto nunca. El aguacate, efecto coagulante, combate el dolor de dientes, parásitos y artritis. El chile es para infecciones en la piel. El maíz combate la presión alta, dolores de estómago, diarrea, efecto diurético y antibiótico. ¡Vamos, Pau! Bueno, creo que súper valió la pena la visita, joya de ser. Me gusta como cuando entras al museo no tenés cara de que estar tan convencido y después a lo largo de la visita vas encontrando lo que te llama la atención, ¿no es cierto? Me gusta, siempre encuentro algo que me llama la atención. La verdad que es chiquito el lugar, en una hora lo podés recorrer, visitar el museo también. Lindo lugar para pasar si andan por acá, por El Salvador. Y como les dijimos en el otro video, creo todo queda cerca acá, así que está bueno para incluirlo en el recorrido. Y ahora nos vamos a seguir recorriendo El Salvador que tiene muchas cosas por ver. Miren lo cerca que estamos de Guatemala, que si seguimos por esta nos vamos derecho. Estamos en la Panamericana nuevamente. Y acá vimos que había otro sitio arqueológico, San Andrés, que también hay ruinas, pero la verdad que desconocemos qué tal serán y en qué estado se encuentran. Estamos rodeando el lago y se ve espectacular, pero no hay un mirador para parar. O sea, son todo esto, está lleno así como de bares. Entonces hay que parar ahí y nosotros estamos buscando un lugarcito para poder estacionar el motorhome y comer con vista al lago, pero no estaríamos pudiendo. Eso parecía ser maíz, todo plantado acá al costado de la ruta. Me gusta estar al lado del camino. Y hay un montón de gente al lado del camino. Que está trayendo línea. Mirá, y acá está la gente cosechando el maíz. Estamos bordeando el lago, que ahora no se ve, y yendo como para el volcán Santa Ana, que está ahí atrás nuestro. Ahí se ve en el mapa. Venimos bordeando el lago y yendo hacia el volcán que ahí está despejado. Miren qué buena vista. Qué buena vista, mi amor. Nos hace acordar mucho a la laguna de Apoyo que estuvimos visitando en Nicaragua. También, digamos, o sea, tiene las mismas connotaciones laguna en el cráter de un volcán. Tiene lugares para consumir arriba, que es por el otro lado que entramos. Y después también, si uno quisiera bajar, bueno, ahí lo que sí es como que vimos que es casi todo privado. Pero muy buena vista. Y el día de hoy está divino para contemplar. Tremenda laguna. Finalmente llegamos al lugar donde vamos a pasar la noche. Estamos en la base de lo que es el volcán Santa Ana. Es uno de los lugares más emblemáticos para conocer acá en El Salvador. Así que vamos a subir mañana. Pero hay una particularidad. Esto se debe hacer sí o sí con guía. Ya les vamos a estar contando más detalles. El lugar se llama Casa Cristal. Y es un camping. Miren qué lindo que está. Vamos a pasar la noche acá. Ahí atrás tenemos el volcán. Tiene un costo de 2 dólares con 50 cada uno. 2,50 por persona y 2,50 del vehículo. Vamos a pasar la noche acá. Para los que trabajan con internet sepan que no hay señal de celular acá. Vamos a disfrutar del fresco. ¿A qué altura estamos acá? 1,800 más o menos. Pero está chévere que ya en cualquier momento está para ponerse una camperita. Sí. Así que vamos a tomar un cafecito, un chocolatito y la vista del volcán. Esta es la entrada al camping. Y miren todos los arbustos podados con formas. Algunas son medias amorfas, pero pajarito. Eso no sé. A ver, juguemos. Una tetera, una llama. Miren de este lado también. ¿Usted tiene un perrito? Ah, ese te digo. Está buenísimo. Qué trabajo mantener todo esto así podado, ¿no? Este es un koala. Este, no sé. Una taza. Un pato. Un patito. Y el muñequito acá que te da la bienvenida. Un pavo real. Un dinosaurio. ¿Dinosaurio? Tiene pinta. Un desayuno energético para la montaña. Dormimos tan fresquitos anoche. ¿Me parece a mí o estás con buzo? Pero disfrutando de estar con buzo. Estuvo muy linda, muy tranquila de la noche. Y desayunando ya para arrancar a caminar en breve. Acá va a quedar la jacunita. Jacunita, como les contábamos ayer, para subir al Santa Ana se sube desde acá. Entonces, por más de que uno o venga desde otra ciudad o sin parón, otro camping o lo que sea, tiene que venir para acá. Porque acá se encuentran los guías y los grupos, digamos, te cobran 35 dólares. Un grupo de hasta unas, no estoy segura, si 10 o 20 personas. Entonces, de esa manera te cuesta la actividad 3 dólares. Sí o sí se debe hacer con guía. Y si no, uno tiene que pagar, digamos, completar ese grupo de los 35 dólares. Además de eso, si uno no está parando acá en el camping, debe pagar un dólar con 25. Porque es como el uso de la propiedad de esta parte. Y después tenemos otro gasto extra, que es como tipo de parques nacionales. Que no estoy segura cuánto es. Así que ahora les contamos. Ya estamos por arrancar. Y el volcán Santa Ana está activo. La última erupción fue en el año 2005. Qué poquito, ¿no? Hace muy poco tiempo, pero nos contaba el guía que por suerte no hubo víctimas. Sino que la gente alcanzó a salir a tiempo. De hecho, ahora cuando subamos, arriba no se puede estar mucho tiempo. Debido a que como está activo, como siempre contamos, los gases del azufre, uno no puede estar expuesto tanto tiempo. Ya llegamos a la parte donde comienza el parque nacional. Se debe pagar una entrada de 3 dólares para nacionales y 6 dólares para extranjeros. No se puede pagar con tarjeta, así que traigan un efectivo. Y la caminata no es muy larga. Se estima que será una hora y media aproximadamente hasta llegar a la cima del cráter. Estamos a casi 1.900 metros de altitud. Y vamos a llegar a los 2.380. Lo bueno es que todo el camino va acá, por abajo la vegetación. Entonces, nos vamos cubriendo el sol porque está bastante fuerte. Y acá llegamos a una parte donde se ve el volcán Izalco. Que dice que está ahí. Está activo. La última erupción fue en el año 66. Se puede subir, pero solamente los fines de semana. Se puede llegar con vehículo hasta acá enfrente, que esto es el Cerro Verde. Y después se baja caminando y se sube hasta allá. La curiosidad que tiene este volcán es que es conocido como el Faro del Pacífico. Porque, esto ya lo había leído y justo nos contaba el guía también acá un poco de esto. Que por las constantes erupciones, cuando los navegantes venían por el Pacífico y veían sus erupciones, digamos, esa luz servía de faro. Cómo aprovechar la naturaleza también para guiarse, ¿no? Miren, qué mirador. Llevamos una hora de caminata. Hemos hecho dos kilómetros y medio. Estamos a 2100 metros de altitud. Y se ve una vista espectacular. Y por allá, no se llega a ver, pero donde están esos techitos, ahí está la jacuneta. Y hemos llegado, después de una hora y media de caminata, tres kilómetros y medio, al volcán Santa Ana, al cráter del volcán Santa Ana, o Ilimatepec. Que es el volcán más alto de El Salvador. ¡Wow! ¡Uy, la... ¡Uy, tremendo! Mirá el color del agua. ¡Wow! No sé si se va a llegar a escuchar el sonido del vapor saliendo ahí. Parece una caldera impresionante. Es increíble el color que tiene la laguna. Bien verde. El tamaño del cráter. Recién nos contaba el guía que el cráter tiene una circunferencia de unos 5 kilómetros, pero no se puede dar la vuelta. Salvo, dice que todos los años hacen una competencia de una corrida. Que se sube a este volcán, se da toda la vuelta, se baja, se sube hasta la cima del Cerro Verde, se baja, se sube al otro, se da la vuelta, se baja. ¡Durísimo, ¿eh? Sí. Pero bueno, para el que quiera hacer una... Dar la vuelta por el cráter es una opción. Es increíble. O sea, me sorprende la profundidad que tiene la pared. Ahí de fondo es una locura. Miren, de este lado se ve impresionante la vista que hay para todos lados. Pero se ve el lago ahí abajo que estuvimos bordeando ayer. ¡Gracias! 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 Bueno, y desde acá se logra ver completa la laguna. ¡Qué locura! Miren el color de todas las capas que tiene la tierra, de todas las erupciones que ha ido teniendo el volcán a lo largo de la historia. Increíble poder estar acá. Y con esta vista del volcán... Allá no se ve casi a ver. ¡Qué locura de lugar! ¡Qué impresionante! Me encantó, me encantó. Me hago cuenta que tengo algo ahí con los volcanes. Los disfruto mucho cada vez que llegamos. Y podemos ver el cráter, esa magnitud, esa fuerza. Y nos estamos preparando para un próximo volcán que se viene. Para poner el broche a esta etapa de volcán y por acá por Centroamérica. Es hora de volvernos. Se puede quedar. Estuvimos, igual estuvimos un montón. Tuvimos como 40 minutos. Pero uno no se puede quedar mucho tiempo. Una por el flujo de gente que hay un montón. Y por el azufre que la verdad que se siente un montón. Dependiendo de por ahí como sopla el viento se siente más o menos. Volvemos al motorhome. Pareció muy raro. Desde que empezamos a bajar nos cruzamos ya siete policías. Todos uniformados. Hasta con armas. Y armados. Y entonces le preguntamos al guía. Che, ¿qué onda la policía? ¿Es normal? Y dice que suben a controlar que... Porque no se puede ingresar ni bebidas alcohólicas ni cigarrillos. Entonces suben a controlar que... Nada. Que se cumpla eso. Pero nos llamó la atención la cantidad de policías. Creo que nunca he visto policía en la montaña. Algo también para contar un dato curioso. Ayer cuando estábamos viendo en qué camping nos quedábamos. Fuimos a otro primero. Y había parado en la puerta también. Una persona con una escopeta. No, no sé qué sería. No sé, pero un arma gigante. Y donde nos quedábamos anoche también. Otra persona ahí cuidando como con un revólver. Ya estamos en la parte de las oficinas del Parque Nacional. Y miren allá en la cima. Cómo se alcanza a ver todas las personas que están en la cumbre. Pensar que estábamos ahí. Nos bañamos. Ya almorzamos. Diríte hacia el nordeste, hacia carretera. Ya pusimos el GPS. Estamos dejando todo este poblado que se llama San Blas. Nos estamos dirigiendo hacia Santa Ana. Que es una ciudad grande que está acá cerquita. Porque le vamos a hacer el service de la camioneta. La verdad es que nos gustó mucho la subida al cráter del volcán. Ha sido una de nuestras actividades favoritas que hemos hecho en El Salvador. Lo único que nos llamó la atención, no sabemos por qué, es el motivo de la subida con guía. Porque el camino está súper marcado. No es difícil para nada. Pero tal vez sea para controlar el tiempo que uno se queda arriba. Digamos, por la exposición, por el peligro. Pero si no es eso... Sí, por el peligro quizá arriba de... O sea, porque realmente está muy empinado ahí el borde del cráter. Y quizá algún asado por sacar alguna foto sea peligroso. Pero no tiene mucho sentido, la verdad, que sea obligatorio el guía. Al margen de eso, súper recomendable. No es difícil. No es tampoco mucho tiempo. Con una hora y media de subida. Así que nos gustó muchísimo esta actividad. Y bueno, tomamos ruta. Vamos por la misma ruta que habíamos tomado para venir acá, a Casa Cristal. Y como pueden ver, también está en obra. Como gran parte del salón. Lo cual me pone muy contento. Obviamente que hay cosas que incomoda, que dificulta. Digamos, por ejemplo, no sé, te perdés de visitar una plaza. Porque están todas las plazas también en remodelación. Pero qué bueno para... O sea, como país, que esté todo en progreso. La verdad que es muy bueno. Dos almas inquietas y atrevidas. Transitan la vida. Van sin prisa. Libres como el aire. Que respiran. Hakuna Matata. Día a día. Dos seres sencillos. Karo y Santi. Actores de un cuento tras un mar.